La escasez de pulpo y mero y otras especies en la costa yucateca se debe a la pesca furtiva, que se agravó por la insuficiente vigilancia por el recorte del número de inspectores debido a la disminución presupuestal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, afirmó el secretario de Pesca y Acuacultura Sustentable, Rafael Convalucier Medina. La inspección y vigilancia de nuestra costa y de la pesca es atribución completamente federal, está en manos de la Conapesca, esta nueva administración está en reestructura y nos han quitado los inspectores que antes teníamos, poco a poco han ido subiendo, pero no ha sido suficiente. Entre seis a ocho meses no se contó con inspectores, de modo que se incrementó la pesca furtiva en la entidad. Estamos esperando que la Conapesca nos mande más inspectores con las atribuciones y con las órdenes de inspección que deben de tener. Otro tema ahorita, al no tener oficinas, las subdelegaciones, todas las órdenes de inspección se firman desde Mazatlán y eso pues alenta mucho todos los operativos que se puedan hacer. Se cuenta con cuatro inspectores para los 378 kilómetros de costa, cuando antes se tenían 15 verificadores. Lo que estamos haciendo es haciendo algunos trabajos de inteligencia para poner las denuncias ante Conapesca, que es lo que estamos haciendo. Invitamos a los ciudadanos que sepan y estamos copiando todas las denuncias para transmitírselas a la Conapesca. Ya lo hacemos de manera institucional por sus páginas o con oficios. Las especies más afectadas por la pesca furtiva son el pepino de mar, langosta, pulpo, boquinete y el mero. Pidió al gobierno federal que envíe más inspectores para que realicen operativos en contra de quienes compran y venden especies que capturan de forma ilegal. Ellos dan los permisos y tienen que vigilar que el que tenga el permiso sea el que esté utilizándolo y que no tengamos muchos pescadores que no están autorizados. El funcionario explicó que se realiza un censo pesquero en la entidad, cuyo resultado se entregará a Conapesca, para que lleve a cabo el ordenamiento del sector, que es otra responsabilidad que tiene como autoridad federal. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. De lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.